... Y bueno, y me dice que hicimos un censo a ver cuál era la situación, porque no había nada en la municipalidad. No sabíamos si había pobres, si había... Ya en la campaña nosotros anduvimos mucho por afuera con Alfredo Augusto y nos pedían, en los barrios periféricos nos pedían luz porque no había luz. Nos pedían colectivo porque no había colectivo. Nos pedían cosas elementales. Vos salías del área bien céntrica y no había luz eléctrica. No solo en la calle, no había luz en las casas. Bueno, entonces hicimos un relevamiento del pueblo porque no sabíamos qué pasaba. ¿Y qué pasó? Que en una semana, diez días, teníamos mil familias, no miento, pidiendo vivienda. No teníamos nada. Carlos Paz no tenía terreno, no tenía nada para hacer. Estaba eso atrás de ahí, el zanjón que les dicen ahora, porque el zanjón estaba hecho al lado del dispensario de la quinta y nada más. Y ahí no cabía más nadie porque estaban amontonados así. Bueno, hicimos una carpeta que me acuerdo que empezaba Carlos Paz y dos ciudades a la vez. La luminosa y turística que todos conocen y la oscura y triste de la gente que viene. Muchos que, mucha gente que no es de Carlos Paz y que viene en verano a trabajar y se queda y que no tiene dónde vivir. Y bueno, y de ahí publicamos todas las fotos de todos los ranchos, el pueblo, qué sé yo, y la llevé a Buenos Aires. Y me le dieron entrada y me le dieron lugar a la carpeta esa, pero me dijeron que presente la escritura del terreno. ¿En qué terreno si no teníamos nada? Y un día cayó el padre Carlos. Mira, eso fue mandado por Dios. Cayó el padre Carlos Marela, que el padre Carlos Marela también con las viviendas y con que la gente se acomodara y con qué sé yo, era un genio. Y me dice, en ese cocoliche que hablaba, pero divino el cura, ¿Usted qué quiere hacer viviendas? Dice, no tiene terreno. ¿Por qué no habla con los jesuitas? Dice, tienen tres lotes grandes allá por la quinta. Dice, seguro que tienen uno de nueve hectáreas. ¿Por qué? Y le digo, dice, tiene uno de cinco hectáreas, muy chiquito. Dice, uno de nueve y uno de setenta y dos, pero ese. El de nueve, dice, seguro se lo van a dar. Padre, le digo yo, pidamos el de setenta y dos, que para pedir hay que pedir mucho para que después le den. ¿Le parece? Sí, vamos, vamos. Yo la acompaño. Yo la acompaño. Nos acompañó un día a... Me acompañó un día, nos fuimos una mañana temprano a hablar con el jesuita, el administrador de la compañía de Jesús. Y le explicamos la situación, le dijimos que íbamos a hacer vivienda. Ellos estaban debiendo en ese momento muchos impuestos, porque habían loteado la quinta primera, la quinta segunda y la quinta tercera, creo que la cuarta todavía no. Y todos esos lotes que habían hecho y vendido nunca habían pagado impuestos, nunca. Entonces era mucho el dinero que debían. Y bueno, en la municipalidad había gente cuyos nombres no voy a dar, que no querían porque querían que pagaran los jesuitas. Le digo, escúchame, los jesuitas no van a pagarse, van a conseguir una ley que lo exima del pago. Y nosotros nos vamos a quedar mirando, aceptemos. Bueno, peleamos mucho. Al final, yo un día dije que me iba y Grimber me dice, me sentó en el escritorio, me retó, me dijo, usted no se va. De acá, usted no se va. Eso, si usted sigue adelante con lo que está haciendo, que está bien y yo le apoyo. Seguimos adelante, hablamos con el cura. Y dice, ah, dice el cura. Fui a hablarlo con el cura y qué sé yo. Y me dice, ah, sí, dice, pero ¿sabe qué pasa, señora? Dice, no, yo dentro de, me parece que era 15 días, me opero. Dice, yo no puedo ir a Carlos Paz una semana. Dice, yo no puedo ir a Carlos Paz a firmarle la donación, pero se lo vamos a donar porque sí, porque qué sé yo. Bueno, ahí nomás, el primer día que fuimos nos dijo que sí. ¿Cómo hicimos para que nos diga que sí entre el cura Amarela, sentado ahí, yo acá y el cura ahí? No sé, pero nos dijo que sí. Pero se tenía que operar. Mire, le digo, yo vengo con el oficial mayor de la municipalidad. Tenía un coraje yo. Y usted nos firma y el oficial es como un escribano, le autentica la firma y para nosotros eso ya está donado. Bueno, ¿qué quieren? Que a la semana o menos, a los cuatro o cinco días, entramos por la capilla doméstica, por esa maravillosa obra que hay de los jesuitas que fue lo primero que hicieron. Bueno, para este lado se entra la capilla y para allá se entra a la administración, al escritorio, a todo lo que tienen los curas ahí para manejar las cosas. Bueno, entramos y yo me... No, esto es lo cómico. Yo me fui a Córdoba con el cura Carlos que casi no veía y don Hernández, que no podía caminar, había que agarrarlo de los dos. Yo sola con los dos. ¿Cómo hice? No sé, pero nos bajamos, puse el auto en la puerta y lo dejé ahí porque en esa época se podía. A las ocho de la mañana estábamos ahí, los tres nos bajamos y nos firmaron. Ahí nació Colinas, porque si no hubiéramos tenido terreno, Colinas no se hacía. Y tengo otra anécdota libre. Yo cuando vino el cura Carlos, ahí nomás me fui a... al área de economía de la municipalidad a preguntar cuánto era lo que debían los jesuitas de impuestos. Y un empleado grande, que de muchos años de la municipalidad, le digo, mire, yo necesito saber la deuda de los jesuitas, qué sé yo. Un empleado grande, un hombre grande, me dice, usted está loca, ya van como 10 intendentes que quieren sacarle eso a los jesuitas y no le sacan nada. Y yo, funcionaria nuevita, le digo, yo le pedí algo y usted me lo tiene que hacer. Porque usted es empleo. Bueno, se cayó, me sacó la deuda y con esa deuda lo fui a Córdoba a pelear. Así que, bueno, hay muchas anécdotas. Bueno, pero aparte de las anécdotas, si vos vas hoy a Colinas, ¿qué sentís? Y me siento realizada, porque sinceramente, yo creo que es muy difícil, fue muy difícil poder hacer esa obra. Tanto que me lo reconocieron en Buenos Aires. Cuando yo terminé, es decir, que me iba, que les dije, le digo, bueno, y me dieron un reconocimiento que por ahí... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los bomberos están haciendo todo lo posible, están trabajando a full para tratar de parar el incendio que se está viniendo para la zona sur del Valle de Punilla. Así es, Marcelo. Preocupante la situación. Están trabajando más de 200 bomberos en los dos focos que hay. Uno en la zona norte, entre Capilla del Monte y todas las zonas de Chilín, que es de ahí venía el fuego. De ahí venía el fuego. Y después se pasó a la zona de Cosquín, pan de azúcar impresionante. Las fotos en redes sociales de lo que es el pan de azúcar quemándose, es increíble. Bueno, obviamente la flora que estamos perdiendo y la fauna que estamos perdiendo. Los animalitos corriendo, desesperados. Los animalitos que hay algunos que no se han podido salvar. 150 personas que han sido evacuadas, que están en distintos lugares que han sido evacuadas, que las llamas alcanzaron a casa ya, alcanzaron a ciertas casas. Así es, Marcelo. Preocupante la situación. Lo vivimos en Carlos Paz durante todo el día. El humo constante en la ciudad. Claro, la gente se empezó a preocupar a las primeras horas de la tarde cuando empezó a taparse el sol justamente. De la tarde a la mañana fue. No, al mediodía. Al mediodía, al mediodía. Al mediodía se empezó a ver. Era anaranjado todo el día. Era anaranjado todo. Se había puesto raro el color del cielo y era el humo justamente que avanzaba hacia aquí, hacia esta zona. Bueno, todo el mundo preguntando dónde era y bueno, es el incendio que arrancó allá por Capilla del Monte, la cumbre y todo ese sector. Así es, así es. Así que es una situación complicada. Están trabajando con helicópteros que están trasladando a los bomberos. Marcelo, aviones hidrantes. Entonces, el ministro estuvo hasta hace pocos minutos, el ministro de Seguridad, Alfa Mosquera, en la zona de Cosquín porque ahí también está preocupante la situación. Así es, así es. Así que bueno, vamos a ir actualizando toda esa información a lo largo de este noticiero de lo que viene sucediendo en el Valle de Punilla que es ya uno de los peores incendios de los últimos 12 años. Así es, esta mañana tuvimos la posibilidad de hablar con Leonardo Paes Estelmach, jefe de las departamentales Nortes, quien estuvo en el lugar hasta anoche, la madrugada y esta mañana específicamente Scott King. Estuvimos hablando con él para el móvil de Vení Mañana y esto nos decía. Muy buenos días, ¿cómo les va? Así es, estamos desde Villa de Carlas Paz, exactamente desde Avenida San Martín, porque se está viviendo un momento muy difícil en todo el base de Punilla, incendios que en el día de ayer estuvieron descontrolados en el norte de nuestro departamento y que también el humo se pudo ver en imágenes en Villa de Carlas Paz durante todo el día. Por eso, para actualizar la información de cómo se encuentran los incendios hoy, vamos a tener la palabra de Leonardo Paes Estelmach, jefe de las departamentales Nortes. ¿Cómo les va, comisario? Buen día y ¿cuál es la situación que se dio en los incendios? Bueno, muy buenos días para ustedes. Ha sido un día muy intenso el de ayer para nuestros policías de la departamental, de camineras, bomberos voluntarios de la provincia. Un trabajo muy arduo en la zona de lo que es zona 4 de Punilla, Capilla del Monte, Chervonier, Escobas, El Carrizal, lugar donde el fuego ha azotado muchísimas hectáreas. Hemos evacuado a más de un centenar de personas que han sido todas alojadas en distintos lugares en Capilla del Monte, en el sur, como así también en Cabañas. Gracias a Dios, no hemos lamentado víctimas fatales ni lesionados, gracias a una intervención en conjunto con caminera, policía de la departamental, bomberos voluntarios, que en forma rápida se pudo evacuar a la gente. La gente colaboró muchísimo. Así que, bueno, en estos momentos se continúa, el fuego continúa avanzando, los bomberos siguen trabajando en el lugar. Tenemos cortada la ruta 38 entre el tramo de Capilla del Monte y Cruz del Eje. Solo servicios de emergencia son los que circulan por el lugar. La caminera haciendo su trabajo sobre la ruta, debido a que hay animales sobre la ruta, humo y demás. Así que, bueno, estamos trabajando ordamente en la zona de Cosquín, el fuego había agarrado de la zona del pan de azúcar, pero se ha ido hacia la cima, no ha bajado hacia el barrio del condado y lo que es San José Obrero. Así mismo tenemos nuestro personal policial a la presto, el oficial superior, jefe departamental, oficiales jefes, la caminera, motocicletas y móviles policiales a la presto, por si hay que evacuar, que gracias a Dios está totalmente tranquilo el lugar. Hemos trabajado anoche hasta las últimas horas, hasta altas horas de la noche, con el intendente de la zona, con el señor Musso, donde ha puesto a disposición el SIC para alojar a personas en caso de así hacerlo falta. ¿Para hoy cuál es el pronóstico, comisario? Bueno, como vemos, tenemos un día despejado, sol, hay viento en el lugar, así que bueno, Dios nos ayude para que pronto llegue la lluvia, baje el clima y eso va a ser una gran ayuda para los bomberos nuestros voluntarios que están trabajando desde el día 15 de agosto que comenzó todo esto allí por Ixchili. Muchas gracias, comisario. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí teníamos entonces la información actualizada de cómo está la situación de los incendios que la verdad preocupó y mucho durante todo el día de ayer a toda la región de Punisa. Volvemos con ustedes, chicos. Muchas gracias. Bueno, recordamos que esta es la nota que se hace también para el programa Vení Mañana, donde, Sofía, usted está participando, donde Carlos Paz Televisión hace la producción aquí en Villa Carlos Paz, ¿no es cierto? El móvil de Carlos Paz lo hace Carlos Paz Televisión. Así es, que salió cerca de las 9, 9 de la mañana, pero estaba apurado el comisario, por eso le hicimos esta nota para los... Lo contamos porque alguno va a pensar que robamos las notas de otro programa. No, es todo lo mismo. De mí misma, de mí misma. Usted misma se roba a usted misma, ¿eh? Y se saluda a usted misma. Ay, claro. Su hermana gemela. Una especie de educando a Nina, pero de noticiera, de noticio. Pero bueno. Sí. Era una gemela, ¿eh? Muy bien, Marcelo. Hoy estaba entonces actualizada. Vamos a ver imágenes. Último momento que nos llegó esta mañana a la producción de los incendios que hay en la zona norte de Punilla, también en Cosquín. Sí. Es impresionante. Esa es la zona. Esto es toda la zona, ¿no? Imágenes de ayer a la tardecita, sexto, después más adelante. Claro. Bien. Eso es de la familia, pero vamos con los incendios ahora. De los que ocurrieron en la tardecita de anoche, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cuáles son las imágenes de los incendios. De todo lo que estuvo pasando, Marcelo, la verdad, preocupante. Sin lugar a dudas. Más de, como lo recordábamos recién, ¿sí? Más de 200 bomberos. Ahí estamos viendo. Esto es en la zona cercana a Capilla del Monte, Marcelo, ¿sí? Exactamente. Ahí estamos viendo. Son increíbles las imágenes. Bueno, desplegado todos los que son departamentales, Punilla. Hubo un momento donde, lamentablemente, los aviones no veían ni por dónde iban. ¿La visibilidad? La visibilidad era nula. Nula. Absolutamente nula. Era terrible. Miren las imágenes. Es impresionante. Ahí, en los terrones, Ongamira, ese sector es donde vive la persona que veíamos recién, que es Oscar Rassi, que nos mandó algunas fotos para que veamos de cómo es el lugar. Y miren lo que es, los bomberos trabajando de una manera increíble. La de los bomberos es terrible. Así es, Marcelo. Las llamas, cómo han llegado justamente a la ruta. Es el momento que llegaba a la ruta el incendio, ¿no? Agradecemos estas imágenes a Ariel Luna, periodista de Capilla del Monte, que nos pudo facilitar estas imágenes que él estaba en el lugar trabajando. La verdad es que sí, Marcelo, es impresionante lo que han estado trabajando durante todo el día domingo en esta zona específicamente. Este video es de esta mañana, Marcelo, ¿sí? Como los helicópteros de la provincia de Córdoba trasladaban a los bomberos en la zona de Cosquín, específicamente el pan de azúcar. Exacto, que ardió durante toda la noche. Toda la noche estuvo ardiendo. Hay unas fotos increíbles de la gente de la zona de Córdoba, de cómo se veía la zona del pan de azúcar ardiendo. Obviamente que está muy preocupada la provincia de Córdoba, el gobernador y toda la gente que se dedica justamente al plan de fuego, porque está incontrolable en este momento, ¿no? Así es, así es. Y está yendo hacia el lado de la calera. Eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo preocupante. Donde hay vivienda. Claro, claro, claro. Ahí vemos entonces cómo los bomberos están trasladados. Como van trasladando los bomberos. Sí, cerca de 100 bomberos específicamente en la zona de Cosquín, mientras que en la zona cercana a Capilla del Monte hay también más de 150 bomberos. Por eso decimos que son más de 200 bomberos en todos los incendios que se desarrollan específicamente estos dos puntos que decíamos, ¿no? Recordemos que el incendio empezó aproximadamente el día 15 de agosto en Ischilín, en el departamento de Ischilín. Ya de por sí ese era uno de los incendios más grandes de la historia de los incendios, de estas catástrofes en la provincia de Córdoba y llegó a esta zona. Así es, Marce cruzó el domingo por la mañana, por la madrugada del domingo, cruzó Copacabana, el río Copacabana, y ya ingresó a lo que es el departamento Punilla, ¿sí? Bueno, y ayer, bueno, contaba la gente justamente que estaba trabajando allí, principalmente el intendente de Capilla del Monte contaba que la situación desesperante que se vivió, estuvieron trabajando para la evacuación de la gente, mucha gente tuvo que ser evacuada, 150 personas, más de 150 personas, y la mitad fue alojada en la zona de Capilla del Monte, hoteleros y dueños de cabañas son los que ofrecían justamente sus instalaciones para alojar a estos vecinos que estaban muy complicados y, bueno, que no se pudo albergar a todos juntos, lamentablemente, por el distanciamiento social que hay que mantener, ¿no es cierto? Entonces, un poco iba a cada lugar, un poco en cada lugar para poder evacuar a la gente y llegó a casas, y bueno, también se veían los animales, los animales que les alcanzó el fuego también, ¿no? Lamentable, Marcelo, un gran trabajo por parte, por supuesto, de los bomberos principalmente y de los efectivos policiales. Entonces, hoy el clima, lo que anunciaba, eran también fuertes vientos para la provincia de Córdoba, por eso también la preocupación. Supuestamente, bueno, queremos cruzar los dedos todos, vendría el agua mañana. Exacto. Supuestamente. Sí, sí, sí. Ahí, más o menos, el intendente de Capilla del Monte contaba un poco que había entre 7 y 8 casas y algún complejo de cabaña que había llegado el fuego, ¿no? Se quemaron, lamentablemente. Pero todavía es muy difícil establecer porque no han podido ingresar a la zona, a ver qué es lo que se perdió, qué casas se quemaron, porque evacuaron a todo el mundo, y bueno, hay que ver ahora, ¿no? Así es, recién hablábamos que se esperan tormentas fuertes para el sur y centro de Córdoba a partir de las últimas horas de hoy, madrugada de mañana 25. Sería casi, casi una bendición. Así es, y comienzan a generarse algunas tormentas en forma aislada, acompañadas por caída de agua, que esperen, en cortos periodos. Pero bueno, acompañarían, ¿no? Sí, sí, necesitamos urgente agua porque esto está muy complicado. Y también sucedía ayer que había gente que quería ayudar haciendo un contrafuego y avivaba más todavía. Porque para hacer esto hay que saber. Mucha gente, uno entiende de que quieren... La desesperación. La desesperación y de querer ayudar, ¿no? De querer ayudar, pero cuando uno quiere ayudar y no sabe, en lugar de ayudar, complica las cosas, ¿no? Complica la situación. Complica mucho la situación. Hay mucha gente que tener cuidado con... En redes sociales veo mucha gente pidiendo colaboraciones. No para los bomberos. No hay ninguna campaña, gente. O sea, ojo porque hay muchos que se aprovechan. Hay gente que de buen corazón lo hace, obviamente. Pero hay mucho otro que se va a aprovechar de la situación para recaudar cosas que no van a ir a los bomberos. El típico vivo de la viveza criolla, ¿no? Aprovechar una situación para sacar, por lo menos, partido de eso. No hay ninguna campaña en este momento que se esté pidiendo ningún tipo de colaboración, ¿no, Sofía? Así es, Marcelo. Así lo informaron en el Facebook oficial de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, que ante los reiterados mensajes difundidos en las redes sociales solicitando donaciones, la Federación explica que su institución no lleva a cabo ninguna campaña, ni ha solicitado tampoco. Ni ellos la realizan, tampoco pidieron colaboración a la comunidad, ¿sí? Entonces, ante cualquier información, siempre ir a la fuente oficial, en este caso el Facebook oficial que es Federación Bomberos Voluntarios Provincia de Córdoba. Yo he visto varios posteos, varios posteos, y que me ha preocupado, obviamente, porque no estaría haciendo eso. Digo, a lo mejor lo hacen con todo el amor del mundo. Bien, bárbaro, pero no alcanza eso, no sirve. Lamentablemente hay que tener mucho, mucho cuidado con las personas, porque hay gente que lo intenta a lo mejor de buen corazón, pero tampoco puede llevarlo porque no te van a dejar llegar hasta el fuego. No, por supuesto. Bueno, Marcelo, durante todo el día de ayer estuvo cortada, también le informamos a la gente, la ruta 38, cercana más de la zona norte, ¿sí? En Capilla del Monte, por la baja visibilidad, por los animales que también andaban por la zona, ¿no? Desesperados, desesperados. Escapando del fuego. Claro, desesperados. Hoy a la mañana, informaron desde la departamental Punilla que habían levantado parcialmente el corte, ¿sí? En forma parcial, bajo la dirección de Diego Concha, director de Defensa Civil, con la colaboración de la policía caminera, ¿sí? Que iba a acompañar a los vehículos, disminuyendo la velocidad cada una hora en ambos sentidos de la circulación de la ruta. Claro, y esto según la situación de cómo se vaya dando el incendio, el humo, ¿para dónde vaya rotando el viento? Porque ahora el viento va a rotar, hoy a la tarde va a rotar el viento hasta la zona este, entonces hay que tener mucho cuidado. Evitemos la zona, evitemos la zona. Claro, aquellas personas que viven por allí o que trabajan. Hay que viajar, pero porque no les queda otra, pero si no, evitemos la zona porque están trabajando, porque es peligroso, porque están trabajando, porque el humo puede hacer que se generen otros incidentes, otros accidentes, y los bomberos necesitan tener la ruta libre para ir y venir todo el tiempo, ¿no es cierto? Para poder tener una facilidad en el trabajo también, de las distintas dotaciones de bomberos, el recambio de bomberos, ¿no es cierto? Así que evitemos la zona, evitemos la ruta 38 norte. Por lo pronto, si no tienes que ir por algo urgente, hoy desestimen utilizar la ruta 38, ¿no? Así es, Marcelo. Destacamos entonces estos dos focos que hay, uno entre Capilla del Monte y Charbonnier, sí, que viene en el norte de Punilla, y otro en Cosquín, en donde allí ya hubo más de 15 personas evacuadas, sí, específicamente en el barrio San José de Obrero de la ciudad de Cosquín. Exactamente. Ahí hubo personas evacuadas, pero están trabajando cinco aviones hidrantes, sí, desde el aeroclub de la Cumbre, y también helicópteros, como estamos viendo ahora en las imágenes, trasladando a los bomberos. Bomberos, principalmente. Estamos en contacto, justamente hablando del pan de azúcar, con nuestro compañero de trabajo, Santiago Berioli, que está allí, cubriendo justamente para la voz del interior. Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, bueno. Buen día, si podemos decir buen día, amigo. ¿Cómo es la situación, Santiago, vos que estás ahí? Bueno, la verdad que es impresionante, chicos, hemos cubierto muchos incendios en todos estos años, y yo nunca había visto un frente de fuego que abarque la totalidad de las sierras. Recién paramos frente al Hospital Colonia Santa María, frente, bueno, donde está el aeródromo, el aeródromo, por ahí, y veíamos desde el norte hacia el sur, todo el cordón montañoso tenía un frente de fuego. Pero era humo desde todos los sectores y veíamos al avioncito, al único que vimos girando por aquí ahora, porque tengo entendido que otro estaba más al norte en la cumbre y otro en la calera, haciendo un esfuerzo que podemos decir titánico, pero era como ver, no sé, como intentar apagar un fuego con un escupitajo, ¿no? Es una situación realmente impresionante ver la magnitud del fuego. Allí, bueno, si los chicos lo van a poder bajar en un ratito, ahí les enviamos unos videos para ver eso, ¿no? Lo que es el frente de fuego. Estamos viendo, Santiago, sí, lo estamos viendo en este momento y nos estamos, justamente lo que vos decís, es impresionante en toda la sierra completa. Claro, es completo el fuego por todos lados. Nosotros estamos ahora aquí en el camino del cuadrado, en el pan de azúcar, en la base del pan de azúcar, perdón, en el camino del pan de azúcar, no del cuadrado, en la base del pan de azúcar que está cortado, también está cortado el cuadrado, digamos, todos los caminos que unen la Sierra Chica con el Valle de Punillas están cortados porque en todos lados hay fuego, o sea, hay frente de fuego por todos lados y hay bomberos trabajando en todos lados. Pasó un rato intentábamos encontrarlo a Diego Concha como para poder establecer un diálogo y una evaluación de la situación y nos decían, está en la cumbre, ahora está en la canera, ahora está en Coquín, es realmente impresionante el esfuerzo y el trabajo que están haciendo. Aquí donde estamos nosotros hay gente del sistema federal de manejo del fuego, o sea, de la nación, hay gente de bomberos de Tanti, estoy viendo bomberos de Cosquín también, del plan provincial, y también hay gente de defensa civil, del ejército argentino. Hay muchas dotaciones de todos lados porque me imagino que en todos lados igual, recién llamamos a la gente de la cumbre y tienen nuevamente, se intensificó el viento y tienen reinicio también allí en la zona de Longamira, entre la ruta 38 y 17, donde anoche habían sido las evacuaciones y las casas quemadas, nuevamente se está prendiendo el fuego allá, así que realmente está muy complicado todo. Está muy complicado. ¿Hay gente evacuada en la zona de Cosquín? No, 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 en la zona de Cosquín no, porque como ustedes veían recién en las imágenes, el fuego está arriba, está coronando las montañas, está bajando de a poco, está bajando el fuego, así que lo podemos ver que, a ver, está bajando, con lo cual en algún momento puede llegar a estar allí cerca, pero todavía no ha bajado. Sin embargo, si siguen estas condiciones climáticas, con este viento y demás, seguramente vamos a tener los mismos inconvenientes que ya se tuvieron más al norte, ¿no? Claro, 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 sí, 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 la verdad que es terrible. Las imágenes que hemos visto, Santiago, bueno, de la zona norte son increíbles, son increíbles, son increíbles. Santiago, ¿cuántos bomberos están trabajando en el lugar? ¿Se ven los aviones hidrantes también? Mira, Sofi, por lo que tenemos entendido, en todos los puentes de fuego hay cerca de 300 bomberos que están trabajando entre todos los puentes de fuego, de manera continua, esto quiere decir que hay 300 personas arriba, bajan, suben, van, así la situación, ¿no? 300 más de bomberos de manera continua, eso habla de que debe haber como, por lo menos, 800, 900 allí trabajando. Bien, 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 muy intenso el trabajo de los bomberos de toda la provincia, cuarteles de toda la provincia, Santiago, ¿no? Sí, sí, ¿nos vamos? Bien. Bueno, chicos, vamos a acceder ahora hacia la zona del pan de azúcar. Bien. Estamos, vamos a subir, nos han permitido el acceso ahora para hacer imágenes de allí, de la zona alta. Bien, ¿está trabajando solo usted, Santiago? No, me subí al trencito de la alegría, que en este caso estoy con Beto el Bombero, que es un amigo de la casa. Ah, bien, hay varios colegas también trabajando entonces, ¿no? Sí, 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 está un claro con seca aquí también, ¿eh? Bien. El tío Aves está aquí con nosotros también, está Franco Martínazo, le acabo de pasar a una colega también de una radio de Carlos Paz, mucha gente. Mucha gente trabajando. Bueno, Santiago, gracias, gracias por contarnos desde allí todo lo que está sucediendo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Santiago. Ahí está Santiago Berioli contando en vivo y en directo en este momento lo que está sucediendo justamente con esta situación tan penosa y catastrófica, ¿no? Debe ser el incendio más importante de los últimos años. Claro, esa situación desesperante de que tenés varios focos y que no sabés para dónde arrancarlo. De arrancarlo, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y encima de esto que comentaba Santiago recién entonces, que se vuelve a activar el foco que estaban tratando de controlar en Capilla del Monte, Marcelo. Así es. Entre Capilla del Monte y Charbonnier. Pero preocupante la situación de los incendios entonces en toda Capilla, ¿sí? Así es. Bueno, y va llegando la información todo el tiempo de lo que va sucediendo justamente en esta zona. Y nosotros vamos a tratar de actualizarles la información para que tengan completo de lo que está sucediendo en este momento. Y bueno, está nuestro colega allí que cuando pueda va a salir saliendo, obviamente. Hay que ver la señal porque es complicado. También, ¿no? La señal en esa zona. Es complicada, Marcelo. Es complicada la señal en esa zona. Sí, 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 sí. Muy bien. Momento. Vamos a una... ¿Hacemos pausa? Vamos a una pausa. Bien, ahí nos va a confirmar bien si vamos a una pausa para reorganizarnos y ver con qué seguimos. Y obviamente tratar de actualizar toda la información que es mucha también de lo que está sucediendo en la ciudad y lo que sucedió el fin de semana en la ciudad. Pero este tema, el de los incendios, es sin lugar a dudas la gran noticia de esta jornada. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 En Carlos Paz Televisión te cuidamos y nos cuidamos. Además de todas las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19, también instalamos una cabina sanitizante en nuestras oficinas. Cumplimos desde el principio con todas las recomendaciones para que te sientas tranquilo y puedas seguir con tus trámites en Carlos Paz Televisión. Farros Centro tiene una gran variedad de stock de metales para construcción, todo en hierro y accesorios para herrería, chapas, alambres y tejidos. Consulta por presupuestos a este número de WhatsApp 3541-231989. Farros Centro, Avenida Cárcano, 822. El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. 7. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. 7. Conectados por cable. Siempre. 7. Conectados por cable. Siempre. 7. Conectados por cable. Siempre. 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 Siempre Bien, y continuamos con la información aquí en Carlos Pasa al Día y bueno, tratando de actualizar todo lo que está sucediendo justamente y lo que ha sucedido el fin de semana. Así es, Marcelo, en este caso vamos a hablar sobre la situación actual de coronavirus en nuestra ciudad, por eso estamos en contacto con Julio Nis, Secretario de Salud de la Municipalidad. ¿Cómo le va, Julio? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien, Julio. Bueno, cuéntenos un poquito la situación en la que estamos justamente después de los casos del fin de semana. Bueno, nos encontramos trabajando, muy ocupados y atendiendo la problemática. Ustedes son testigos de que se han disparado los casos, si bien hemos estado un poco más tranquilos el fin de semana. Sí. Pero, bueno, estamos conviviendo todos los días con el virus, atentos a la situación y bueno, y esperando que la gente pueda, nuestros vecinos puedan seguir acompañando todo este proceso de cuidado, de cuidado de las normas de bioseguridad, de cuidado personal, que es lo que nos va a llevar seguramente a disminuir la cantidad de casos de contagio. Bien, Julio, sí, la verdad es que por lo menos una buena noticia que en el día de ayer domingo no hubo nuevos casos, los últimos casos que hubo fueron el día sábado, ¿no? Sí, sí, como seguramente tiene el informe de epidemiología de nuestra doctora, han sido casos estrechos de contagios positivos que teníamos, de familiares, así que, bueno, esperemos seguir con la disminución de los casos o manteniendo los parámetros en los que estamos. Bien, el total de casos actuales, ¿de cuántos son, Julio? No tengo hoy, discúlpeme, mire, mi torpeza, el de hoy he estado reunido en distintos Zoom trabajando con otra problemática, pero son los casos del sábado, debemos estar en los 80 casos, una cosa así, positiva. Claro, y más, bueno, creo que es 92. Sí, por acá estamos encontrando el... Sí, 92, y 27 recuperados. Ahí está, 92 casos positivos y 27 recuperados. Espero que sepan disculparme el tema que hoy no he estado en mi oficina, como ustedes sabrán, estoy aislado, así que... Claro. Si bien mis resultados dieron negativo, pues estoy en aislamiento y he estado ocupado, mire, con distintos... Sí, me imagino, me imagino. ...temas que hacen a la Secretaría de Salud, no solamente, si bien es lo que más hoy nos preocupa, que es el tema del COVID, pero bueno, también tenemos un hospital, los 8 CAPS, tenemos que atender la problemática de salud de los pacientes crónicos, de los pacientes agudos, de la emergencia, tenemos también a cargo de todo lo que es veterinario y zoonosis, tenemos también todo lo que es cromatología, así que bueno, sabrán entender mi sorpresa en no tener el número exacto hoy. ¿Ha bajado la situación de las enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias, con esto del uso del barbijo, ese tipo, ¿ha bajado ese tipo de enfermedades? Sí, quedó claro que bajaron todas las patologías espacionales respiratorias, fundamentalmente en el invierno, por el confinamiento, ¿no? El hecho de que la cuarentena establecida por el DMU, hubo menos circulación de pacientes, de gente, así que hemos visto muchos casos menos, menos de niños y de adultos, así que, como usted decía, fueron muy pocos los casos de afecciones respiratorias. Bien, ¿todavía se siguen investigando el nexo epidemiológico de algunos casos que no se conocía, Julio? Sí, sí, por supuesto, lo que es vigilancia epidemiológica, eso es permanente, hasta tanto uno no encuentre el nexo, se sigue investigando. Bien, bien. No, porque esos fueron los últimos casos que se dieron, eran contactos estrechos de estos casos que no se conocía el nexo epidemiológico, ¿no? Exactamente, exactamente, seguimos en eso, fundamentalmente para extremar los cuidados y abordar la problemática, ¿no? Nosotros hoy justamente tuvimos una reunión con la provincia, con el Ministerio de Salud, específicamente en lo que tiene que ver el control, para no dejar cabos sueltos, ¿no? Es importante estar atento al caso positivo, a los casos estrechos y a aquellos pacientes que son contactos de contacto de estrechos. Es la mejor manera de poder hacer un abordaje más completo de la situación. Claro, de esta manera tampoco se corre el riesgo, si conocemos el nexo epidemiológico de todos los casos, no se corre el riesgo de que haya contagio comunitario en la ciudad, ¿no? Exactamente, exactamente, si bien debemos ser conscientes que, como lo venimos diciendo, estamos conviviendo con el virus, estamos muy cerca de una ciudad muy grande como es Córdoba, que hay que ser los casos diarios permanentes de Córdoba, la flexibilización en general de las actividades ha hecho que haya mayor circulación de gente, por lo tanto, la problemática es, como resultado, va a dar el aumento de casos, ¿no? El hecho de que estemos tan cerca de Córdoba, hay mucha gente que trabaja en Córdoba, más los proveedores que vienen de la ciudad de Córdoba hacia acá, hace que exista esa posibilidad permanente de que aumenten los casos de contagio. Bien, 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 Julio. Bueno, atentos entonces, seguramente en un ratito recibiremos el informe del día de hoy, a todo lo que pueda surgir algún nuevo caso en la ciudad. Sí, sí, usted sabe que la dinámica de esta patología, sí que uno esté atento, ¿sí? El otro día estuvimos muy preocupados, tuvimos 10 casos juntos, después fueron 6 el día anterior y, bueno, y que no tengamos, todavía estamos esperando reporte del día de ayer, así que, bueno, el dinamismo esto nos hace a veces que me pierda, como en el caso mío, y les pido mil disculpas no tener el número exacto, pero, bueno, seguramente la doctora Cañones, en breve, ya está haciendo el reporte diario. Bien, bien, Julio. Por otro lado, se realizó la vacunación antirrábica y concluyó hace pocos días. ¿Cómo le fue con eso? Bien, es lo que recién le apuntaba respecto a lo que abarca la Secretaría de Salud de la ciudad. Dentro de la Secretaría tenemos la de veterinaria y zoonosis, y si bien esta pandemia que ha creado tantos problemas, uno de ellos fue que tuvimos que reprogramar las fechas establecidas para la vacunación antirrábica. Esta vacunación comenzó el 26 de junio hasta el martes 18 de agosto. Fueron 34 días de vacunación permanente en los distintos barrios de la ciudad. Ah, y me olvidaba, y le agregamos, el viernes pasado, el próximo pasado, agregamos el barrio San Miguel, que al incluirse en el nuevo giro de la ciudad, también hicimos esa intervención. Así que lo importante es que tengo los números de vacunación antirrábica del año pasado, que fueron 3.412 aplicadas entre perros y gatos, y este año llegamos a las 6.812. Así que ha sido una muy buena respuesta, a pesar de la pandemia, a pesar del cuidado que tiene la gente de no salir, pero la verdad que la gente nos acompañó, llevó sus perritos, sus gatos, respetó, acató todas las disposiciones de bioseguridad, el distanciamiento, todo lo que le propusimos lo aceptó el vecino, y bueno, y logramos hacer una campaña realmente con mucho éxito. También debo decir y reconocer a la cooperadora que nos acompañó en todas las jornadas, presente en las mesas de vacunación, así que bueno, un saludo y un agradecimiento siempre para quienes integran la cooperadora del Hospital Salgado. Muy bien, recordando la importancia de que esta vacunación es obligatoria todos los años, una vez por año, y que es gratuita, ¿no? Destacar eso, porque es salud pública esta vacuna, doctor. Claro, claro, muy acertado en su concepto. Esto es, son programas nacionales, esto pertenece y responde a un aspecto de la salud pública. Por eso se hace todos los años, y este año es increíble el número que hemos alcanzado, así que bueno, muy, muy, muy contentos y muy felices con los chicos que trabajan, con los veterinarios, con los asistentes. Así que la verdad que ha sido un trabajo, a pesar del frío, de los días de viento, que nos tocó en el invierno porque se pospuso, pero bueno, lo pudimos hacer y eso es lo más importante. Muy bien, muy bien, Julio. Hoy está, entonces, actualizada la información, tanto del coronavirus en Carlos Paz, como la vacunación antirrábica, algo muy importante que se pudo seguir haciendo en este momento de pandemia. Sí, sí, la verdad que seguimos trabajando, mire, es tanto el trabajo que tenemos, pero bueno, felices de poder hacerlo. Así es. Bueno, Julio, gracias, gracias por esta actualización. Le dejamos seguir trabajando, un abrazo. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está Julio Nis, que recién decía de que está aislado, porque Julio ha sido un contacto de una persona que ha tenido COVID en su momento, que está teniendo, está en el proceso de COVID que tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? Exacto. Por eso está aislado, por precaución. Exacto. Pero ya dieron negativo todos los hisopados que se realizaron en la municipalidad. Tal cual, ante la duda siguen aislados. Está bien. Ante la duda siguen aislados. En los 14 días. Exacto. Pero podemos que el tiempo de tardar en manifestarse, ¿no? Exactamente. Así que es importante saber eso. Por eso decía, por ahí algunos números que no los tenía, porque él está aislado, sigue trabajando desde su casa, haciendo home office, pero está aislado porque ha estado en contacto estrecho con una persona que tiene en este momento COVID-19. Muy bien, Marcelo. Hablamos del COVID en Villa Carlos Paz, y ahora vamos a ver el informe a nivel nacional de cómo está la situación tanto en la provincia como en todo el país. Bajó en el día de ayer, Sofía. Veníamos con números muy altos, pero asimismo es muy alto en el país en general. Es muy alto en el país en general. ¿Lo vemos? 5.352 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, 71,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 4,3% en Córdoba, el 3,8% en Santa Fe y el 3,4% en Jujuy. 342.154 son los casos totales de coronavirus en la República Argentina, con 13 casos en nuestras Islas Malvinas. Tenemos una tasa de incidencia de 754 casos cada 100.000 habitantes, una mediana de edad de 38 años, el 6,4% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 7.079 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, la tasa de letalidad es del 2%. Tenemos una tasa de mortalidad de 154 personas cada millón de habitantes con una edad mediana de 72 años y medio. La transmisión comunitaria se observa en 61,2% de los casos, no ha habido modificaciones en las áreas de transmisión comunitaria en nuestro país. 1.922 casos confirmados, personas que se encuentran en cuidados intensivos en el país, el 76,2% en establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El 5,5% de los casos internados en terapia se encuentran en Córdoba y el 3,5% en Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patologías COVID y no COVID se ha reducido a 56,5% a nivel nacional, 64,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Se ha incrementado la cantidad de recuperados en 5.389, lo que genera una cantidad total de 256.789, representando el 75% del total de los casos confirmados. También por criterio clínico, epidemiológico, laboratorial, se han descartado 617.202 casos en el transcurso de la pandemia. La cantidad total de testeos PCR que llevamos realizados en nuestro país es de 1.105.878. En el día de ayer, domingo, se han realizado 13.322 testeos de PCR y el valor que se alcanza de test por millón de habitantes es de 24.371. El porcentaje de positividad de los testeos realizados en promedio es del 35.71 desde el inicio de la pandemia. Con respecto a esta pandemia, a nivel global, con cifras de la Organización Mundial de la Salud, alcanzamos la cantidad de 23.057.288 casos confirmados, 800.906 personas fallecidas a nivel mundial. En América son 12.283.953 los casos confirmados y 438.576 personas fallecidas. Agradecemos a los trabajadores, a las trabajadoras de salud, que a partir de sus datos nos permiten procesar la información, comunicarla y adaptar el plan sanitario de respuesta a nivel nacional ante el coronavirus. Muchas gracias. Cuando vemos los 5.352 nuevos casos confirmados en el día de ayer, también analizamos el promedio diario de los últimos 7 días, que es 6.034. Vemos siempre la variabilidad en función de la notificación de las jurisdicciones, tanto del número de nuevos casos confirmados como del número de fallecidos notificados. Y el análisis en perspectiva es muy importante. La terapia intensiva en 1922, en ambos casos, en relación con los nuevos casos y la terapia intensiva, el aumento y el aporte de las jurisdicciones, de las provincias que están teniendo transmisión comunitaria, que están teniendo brotes, que están aumentando los casos, es importante y es por eso que volvemos a repetir que la situación no es solamente un problema en el AMBA y realmente se viene trabajando en conjunto con todas las jurisdicciones. La ocupación, 56.5 total países, 64.2 en el AMBA, en relación a las camas ocupadas por cualquier causa. También se está trabajando fuertemente porque existe tensión en el sistema de salud en la provincia de Jujuy y existe tensión en el sistema de salud, tanto público como privado, del Departamento de General Roca. 35.7 promedio del porcentaje de positividad, el día de ayer fue 46.8, 38.9 en Cava, 52.2 en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires y 44.7 en el resto del país, también siempre a expensas de los lugares con aumento sostenido del número de casos. En relación a esta situación epidemiológica diferente, nosotros siempre desagregamos lo que significan los grandes aglomerados urbanos, en particular el AMBA en Argentina y en todos los países del mundo, han sido el epicentro de la pandemia en relación a la densidad poblacional y a la circulación de personas, al uso de transporte público y a la, obviamente, actividad también cultural, deportiva y social. son los epicentros de la pandemia. A medida que empieza a aumentar el número de casos en esos lugares, con la circulación interna, empieza a haber casos en otras provincias y en nuestro país tenemos 15 provincias con transmisión comunitaria extendida, sostenida, en relación no solamente a inicio de brotes, sino que no han podido ser controlados, y un número importante de departamentos y de jurisdicciones que están teniendo nuevos casos, están teniendo brotes todavía por conglomerados, por personas que han asistido, que han estado en contacto, ya sea en el ámbito laboral o social, y que se están investigando y si no se controlan, el problema, el riesgo es que sigan transitando hacia la transmisión comunitaria. En ese sentido, tenemos un área del país que está en aislamiento, social, preventivo y obligatorio, y otras áreas que están trabajando fuertemente para contener el virus, en el fin de semana, San Juan, la provincia de San Juan, ha notificado un aumento de casos y ha tomado la decisión de restringir la circulación para trabajar fuertemente en la interrupción de la transmisión del virus, en el control del virus, mientras que el departamento de Roca, que venía con transmisión comunitaria, que había estado en aislamiento social, preventivo y obligatorio, que había trabajado fuertemente con el sostenimiento del número de casos, en este momento, evidenció una tensión en el sistema de salud, y ese es un punto clave para tomar una medida intensificada, transitoria, de 14 días, de disminuir fuertemente la circulación de personas para poder dar tiempo al sistema de salud que siga dando respuesta. En cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, si aumentan los casos en forma exponencial, llega un punto en el que es difícil controlarlos, y si se desborda el sistema de salud, es el problema que han tenido otros países que no han podido dar respuesta y ha aumentado la mortalidad en ese sentido. Por eso es clave monitorear las diferentes áreas y es clave tomar decisiones puntuales, específicas, en función de la situación de cada una de las provincias y de los departamentos. Bien, ahí estaba la situación del COVID, que sigue siendo muy preocupante, y bueno, estamos esperando a ver cuándo va a ser el pico, porque siguen aumentando los casos. Así es, Marcelo. En Córdoba hubo más de 200. Muchos casos en Córdoba, Marcelo, así es. Así que es importante que sigamos cuidándonos, ¿eh, Sofi? Porque si no estamos en 200, ¿cuánto hubo? 233. 233. 233. 233 casos, de los cuales 89 en Córdoba capital y 144 en el interior. Se empezó a correr en el interior, ¿no, Sofi? Así es. Se empezó a correr. Bueno. Así es. Vamos. Volvemos con los incendios, Marcelo. Volvemos con los incendios. En este caso vamos a hablar con un vecino, ¿sí?, ahí del norte de Punilla, que también sufrió este incendio. ¿Estamos en contacto ya? Sí. Lo tenemos a Oscar. Oscar, ex vecino de Villa Carlos Paz. Exacto. Ex vecino de Villa Carlos Paz. Oscar Racig. Oscar, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Oscar. Estamos en medio de un gran movimiento y realmente estoy emocionado. A ver, ¿lo seguimos escuchando? Sí. Te cuento un poco de acá. Es complicada la situación. Sí. Es complicada la comunicación. Nos te escuchamos medio cortado, Oscar. A ver, me voy a animar un poco más porque, bueno, estoy en la montaña. Está en la montaña, claro. Claro, claro, claro. Oscar tiene allí un emprendimiento con cabañas muy lindas, muy lindas, en la zona ahí de Hongamira, en esa zona. Mira, miren lo que es, es maravilloso el lugar, sin lugar a dudas, y la verdad que queríamos hablar con él para que nos cuente cómo lo está viviendo, Oscar, que ha vivido muchos años aquí en Villa Carlos Paz y que se fue a vivir justamente a esta zona, a esta maravillosa zona que tenemos en el norte del Valle de Punilla. No sé si perdimos contacto, Oscar. No perdimos contacto. Sí, estaba complicada la línea, es que esa zona es... Es complicada la comunicación. La señal, la señal. Y más con esta situación que estamos viviendo. A ver, Oscar. Ahí está, Oscar. Ahí está, ¿me escuchan mejor? Sí, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, contanos, Oscar. Aprovechame, trae señal porque está complicado. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Contanos la situación. ¿Cómo estás vos principalmente ahí en esa zona? Bueno, ahora mucho mejor. Ayer fue un día para la zona mía, que es quebrar de la luna, quebrar de luna pegado a los cerrones. Fue el día más difícil. Sí. Hace varios días que estamos con incendios y siempre los vecinos acá nos ayudamos. Claro. Estuve en Gamira hace un par de días atrás, pero bueno, ahora nos tocó a nosotros. Claro. Estuve conmocionado por el hecho de que se han quemado, no sé, no tengo el número exacto, pero cerca de 40.000 hectáreas, ¿no? Es terrible, es tremendo. Y de bosque nativo, que nos queda realmente poco en Córdoba. Sí. Y las especies, la biodiversidad y todo ha sufrido realmente muchísimo. Y nosotros acá, yo te he pasado, no sé, una foto, si te la pasó, Luis. La estamos viendo. Pero también hay un gran contraste en lo que era la zona y lo que es en este momento. Y además hay salida de casa, ¿no? Y por suerte hasta acá ninguna persona, ¿no? Pero sí de propiedades, los bomberos han hecho todo lo posible y han estado corriendo de punta a punta. Claro. Y bueno, les cuento que yo pertenecía a Puma desde que tenía 17 años. Yo me acuerdo de eso. Con Boccia, con Semenciu, con Bosi. Con Bosi, sí. Con un montón de gente que es de Carlos Páez y muy conocida. Y desde esa época este tipo de circunstancias vienen pasando. Si tengo 58 años, quiere decir que ha citado como cual. Lamentable. Que no hemos aprendido nada, Oscar. En tantas décadas no hemos aprendido nada. No, continúa el hombre arruinando la naturaleza, porque es así, es el hecho del hombre, los incendios forestales. Así que, bueno, tenemos acá a un jefe de defensa civil que es oriundo de allá de Dicho Cruz. Hace un rato estuvo el hermano de él aquí, o sea, que es Diego Concha. Y hace un rato estuvo el hermano aquí con nosotros. Sí. Que, bueno, eso ha podido articular el hecho de que yo me quede, porque se había evacuado todo. Como él me conocía y me conocía desde esa época, bueno, me pude quedar acá arriba. Claro. ¿El juego llegó cerca de tus cabañas, Oscar? Sí, 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 enfrente, enfrente a las cabañas y acá lo que es el pueblito de quebrada de luna, o quebrada de la luna, estuvo recontra azotado, ¿no? O sea, estuvimos, anoche yo había agarrado como a la una una gran impotencia porque tenía fuego para arriba en el pajarillo y fuego para abajo en el kilómetro, yo estoy en el kilómetro 4. Estabas casi rodeado. No, no, no sentía una amenaza física, ¿no? Claro. Pero sí que íbamos a perder la casa todos los vecinos de aquí. Pero bueno, se pudo acomodar, pudieron, pudimos articular con los vecinos por un lado y por otro lado pudimos articular con los vecinos, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, con los vecinos y vinieron los bomberos y se hizo una tarea y bueno, como a la una y media volví a respirar, pero la verdad que en un momento sentí que ya me tenía que ir. Claro. Muy, muy fuerte. Sí, sí, me imagino la desesperación. Me imagino, bueno, y los animados... En mi corazón lo que voy a sintetizar en algo que me dijo el muchacho este, que es el hermano de Diego Concha, que es lo que se llama David, que esto no lo apagan los bomberos. Esto es una tarea más común y en la que necesitamos darnos cuenta que sí, que es cíclicamente, que todos los años pasa relativamente lo mismo. Sí. Nosotros tenemos todo un tiempo para prepararnos. Acá hay paqueanos, bueno, yo soy vía de montaña, no me quiero ni acordar cuánto hace, desde que está la ley, porque antes iba a la montaña, pero no había ley. Claro. Y bueno, en la corriente del niño también trabajé con Defensa Civil, con el Ítalo Martínez, con su buen García y con toda esa época regrosa, ¿no? Y sigue, yo creo que necesitamos articular, porque en la montaña hay gente muy capacitada, que son realmente o guías o paqueanos, que pueden ayudar a los bomberos en manera rápida, porque lo que sucede acá es que vienen reparticiones de todos lados. Claro. Y el conocimiento del territorio, el bombero, tiene la mejor buena, les puedo decir, pico, que lo que han elaborado esos muchachos, cómo le ponen el cuero y cómo, me entendés, y los mismos jefes, cómo van, o sea. Pero me parece que sería una buena oportunidad para aprender de esto, que es lo que quiero decir, para hacer una tarea mancomunada con puntualizar barqueanos de cada una de las zonas y establecer estrategias, porque esto de que se seca el monte pasa todos los años, ¿viendes? O sea, no es algo que el monte puede prever, esto pasa todos los años, y todos los años, como puede pasar en esto, que puede suceder esto mismo. Y el monte nativo, por ejemplo, para recuperarse de este azote que le ha pegado la mano del ser humano, porque fue prendido en forma intencionada, va a tardar a años. Así que, acá en la quebrada ha quedado muy poquita franja del monte nativo, y le estamos defendiendo a los vecinos, porque nosotros, yo vivía allá en Carlos Pan, me vine a vivir acá, porque amo este lugar. Tal cual, es fantástico. Porque yo me siento parte de este lugar, y es mi hogar, donde vivo, y realmente verlo así es como veo. Sí, no me quiero ni imaginarla, cuando ves que se va prendiendo, y la impotencia, porque no podés hacer absolutamente nada, lamentablemente. Y los animales también, me imagino la desesperación de los animales. Mirá, allá hay corzuelas, chanchos del monte, nosotros a veces vamos en el camino y nos colocan las corzuelas, algunos con pichones, con chanchos del monte, hurones. Es impresionante la puma, o sea, todavía debe ser una de las pocas franjas que quedan con monte nativo en la provincia. Claro, claro. Y se ha quemado 40.000 hectáreas, chico. Imagínate cómo nos sentimos los lugareños. No, no, no. Esto no es una cuestión de culpa, no es una cuestión, quién tiene la culpa, qué mal, qué está esta repartición o la otra. Porque yo sé que tanto desde la provincia como desde las localidades de acá, todo, cuando nos conmueve de la misma manera, el tema es que podamos articular algunos mecanismos que nos puedan preparar. Y sabemos que hay una parte que no se puede preparar, que es de dónde va a venir el viento y cómo se va a jugar en este momento. Pero hay muchas cosas que se pueden prever. Así que, bueno, eso es lo que les puedo decir. Oscar, ¿y cómo está la situación durante hoy, este lunes? Muy complicada. Arrancamos esta mañana tranquilos. Y en la zona de Pajarillo, ahí hay una propiedad que es del señor Dante Franch, que saltó la ruta provincial 17. Ahora están trabajando dotaciones ahí porque se va derecho a los terrones. Los terrones es una joya para nosotros, lo amamos a los terrones y está en riesgo en este momento. Lo mismo me comentó la gente de bomberos, que ellos metieron dotaciones y todo porque no quieren que haya un plan B, sino que se lo va a afrontar. Estoy hablando que la entrada de los terrones está a 200 metros de mi casa. Claro. Está acá al lado. Claro. Y que se lo va a afrontar ahí en la ruta de los terrones, que está bien preparada porque entran hasta micro de doble piso. Claro. Pero bueno, también tienen la realidad de que en Cosquina hay un gran incendio, que en la calera están evacuando gente. Exacto. Y bueno, las dotaciones también son finitas, por eso me quedo con eso que me dijeron ellos ahora, que me parece que es la clave de la posibilidad de estar más organizados, que es que a los incendios forestales no lo pagan solamente los bomberos. Lo pagan entre todos. Se tiene que pagar entre todos. Entre todos. Y cuidar entre todos. Tal cual. Así que eso es lo más grosso. Y por ahora le estamos poniendo el cuero con los elementos que tenemos, con las posibilidades que tenemos. Estamos tratando de restablecer el agua corriente. Esta mañana cuando me avisó Luisito, yo estaba justamente gestionando un grupo electrógeno para que DIPAS conecte el agua corriente de nuevo. Acá EPEX está haciendo una tarea impresionante, reparando todos los postes que se quemaron y se cayeron de la línea que nos da corriente eléctrica. Yo les estoy hablando ahora desde mi lugar porque tengo un grupo electrógeno que es un centro de comunicación, ahora Ecolibri, se llama Mi Emprendimiento. Es un centro de comunicaciones para todos los vecinos y para toda la gente que necesita comunicarse. Y bueno, acá nos ayudamos. Somos solidarios y realmente es un grupo humano en la zona impresionante. que amamos la naturaleza y que en eso estamos aquí. Sí, se entienden. Qué difícil, Oscar. Te agradecemos por tu testimonio. Muchas gracias. Muy triste, muy triste, Oscar. Gracias. Bueno, y cuídate, Oscar, cuídate y trata de cuidar a tu gente ahí en esa zona. Bueno, muchas gracias y abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, Oscar. Un abrazo, Oscar. Qué triste, Marcelo. Ex vecino de Villa Carlos Paz que fue a vivir en esa zona y tiene unas cabañas hermosas, hermosas en esa zona. La impotencia, Sofía, de ver que se está quemando todo eso que va a ser irrecuperable. Monte nativo, ¿no? Irrecuperable. Monte nativo que es... Va a tardar muchos años en recuperarse. Años. Es muy triste lo que estamos viviendo. Décadas en recuperarse. Un momento muy difícil en el que, por supuesto, están dando todo de sí los bomberos y la policía de toda la provincia. De toda la provincia. Están todos, están todos trabajando allí porque encima son distintos focos. Y bueno, Oscar decía recién, los bomberos son finitos. Quiere decir que en algún momento es difícil porque esos hombres y mujeres que están trabajando ahí... Son humanos. Son humanos y tienen que descansar. Claro. Y tienen que descansar. Y para recuperarse, tienen que tardar unas horas en recuperarse para recuperar fuerza, para volver. Imagínense que hay que ir a reemplazarlos, hay que reponerlos. La verdad que va a estar... Está complicada la situación y estamos muy tristes hoy de ver que lo que tenemos, nuestro capital, es lo que se está quemando. El capital que tiene el Valle de Punilla, lo que tiene Córdoba. ¿Por qué eligen Córdoba la gente? Elige Córdoba por esto, por la naturaleza, por lo que representan las montañas, el poder disfrutar del aire de las sierras. Que es famoso en toda la Argentina, en todo el mundo, conoce el aire de las sierras, es como algo puro. Nuestro capital es lo que se está quemando, nada más ni nada menos. Muy complicado, muy complicado, Marcelo. Y por eso también queríamos tener esta palabra, ¿no? De un vecino que lo ve, que valora todo ese monte nativo, toda esa fauna, esa flora. Y bueno, justamente él sí se pudo quedar, pero fueron evacuados muchos vecinos. Muchos vecinos fueron evacuados, muchos vecinos. Bueno, muy triste, la verdad que muy triste. Muy complicado, Marcelo. Muy bien, seguimos con más información. No sé si ya tenemos una llamada telefónica. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Así es. Vamos a dejar un poco... Vamos con Cuarencam. Vamos con una Cuarencam, Marcelo. En el día de hoy, creo que es la que hemos hablado, la Cuarencam, hoy se cumplirá un aniversario más, se cumple un aniversario más de Bernardo de Lía, Marcelo. Exactamente. ¿Usted sabe quién era Bernardo de Lía? ¿Quién era Bernardo de Lía? ¿Quién era Bernardo de Lía? Porque la mayoría de la gente... Tenemos una avenida que se llama Bernardo de Lía. Tenemos la avenida. Tenemos el colegio en el que hemos ido, Sofía, que es el Bernardo de Lía. Era un doctor. Y está bueno que lo cuente en esta Cuarencam quién era don Bernardo de Lía. Estamos en San Antonio Redondo, cementerio San Genaro. Hace 25 años, acá llegábamos con Atilio Micheló para hacer aquel famoso encuentro que habíamos iniciado con Luisito Tórtolo. Veníamos buscando el lugar donde descansar definitivamente don Bernardo de Lía. Hoy estamos en el mismo camino. San Antonio Redondo San Genaro, panteón de la familia Valdivia. Y el historiador o recopilador de historia, como te gusta, Piti, decir. Acá estamos, digamos, en San Antonio Redondo, en el cementerio de San Genaro, como decía recién. El lugar que eligió don Bernardo de Lía para su rescanso final. Nos agachamos, querés. Este es el lugar elegido porque tenía una relación muy directa con la familia Valdivia. No nos olvidemos que don Bernardo de Lía administraba la estancia San Bernardo, muy cerquita, pegado acá a San Antonio Redondo. Él eligió este lugar. Y Santa Rosa tenía, el cura Santa Rosa, el ex párroco de Carlos Paz, tenía idea de trasladar los restos a Villa Carlos Paz. Ya tenía cementerio. Bueno, la familia Valdivia siempre quiso tenerlo aquí. Lo que llama la atención un poco es que es un hombre, uno de los grandes hombres hacedores de Carlos Paz. Hay una avenida que se llama Bernardo de Lía y hay una escuela fantástica que se llama Bernardo de Lía. Y acá está medio como abandonado don Bernardo de Lía. Fíjate vos que uno parecería que necesitaría tanto nombre, tanta escuela, tanta avenida. Y acá está San Antonio Redondo, no digamos que está abandonado, pero no tiene la verdad, el homenaje que tendría que tener. Por semejante nombre y por tanto que hizo por Carlos Paz. Don Bernardo de Lía vivió prácticamente toda su vida en Carlos Paz. En el Hotel Carena primero, que es donde estaba en el centro. Luego en el Hotel Yolanda, que justamente falleció en brazos del cura Santa Rosa en el Hotel Yolanda. Entre las grandes obras que tiene es La Cruz. Realmente fue, no es que la hizo él, juntó la plata a él, pero estuvo al frente de toda esa magnífica obra. Fue el luchador el que se empeñó en esa tarea. Y también es anecdótico. Se opuso a que se hiciera el puente carretero. El puente Uruguay sería. Claro, el puente Uruguay, el puente de la galería ahora. Porque decían que el tráfico iba a pasar por allá y Carlos Paz iba a desaparecer. Te faltó aclarar que no era argentino. Uruguayo. Un uruguayo, el único uruguayo que venía y festejaba tanto 9 de julio como 25 de mayo. Salvas de Bomba, él y junto con Don Esteban Calegari, otro personajón del pueblo. Y festejaba con la boina, ¿no? ¿Cómo era? Era cuando era el club atlético Carlos Paz. El club atlético de Carlos Paz tenía la cancha en su estadio, su cancha de fútbol, en Carlos Pellegrini y Arroba Rena. Don Bernardo de Lía tenía siempre un sombrerito blanco. Y cada vez que hacía un gol, Carlos Paz lo tiraba al aire. Era su signo de alegría, ¿no? Bueno, y acá estamos entonces con un breve homenaje de Encuentros y de Canal 2 en la tumba de Don Bernardo de Lía, en el cementerio San Genaro de San Antonio de Arredondo. Don Bernardo de Lía Don Bernardo de Lía, recordarlo, ¿eh? Recordarlo, enterrado en San Antonio, Marcelo. Enterrado en San Antonio justamente, tenía amigos allí, una familia amiga. Así es, en ese momento, según nos comentaba Luis, no había cementerio en Carlos Paz, entonces por eso fue enterrado en San Antonio, ¿sí? Qué loco, ¿no? Qué loco. Pero ahí está. Muchas gracias a los chicos por este informe. Muy lindo, muy lindo. Hoy es un aniversario más de Don Bernardo de Lía, por eso lo queríamos pasar. Y está bueno conocer, ya que conocemos a la calle, el colegio, bueno, conozcamos un poco más. A la persona. Cambiemos de tema, Marcelo, porque en los últimos días se dio a conocer un giro en la causa de femicidio de Cecilia Basaldúa, quien fue asesinada en Capilla del Monte, recordemos, Marcelo. Exactamente, hace muy poco y que no tiene que quedar, obviamente, ese caso impune, que hay que luchar justamente y hay que visualizar para que esto no pase. Supuestamente hay como una especie del que está detenido, supuestamente parecería que sería un perejil, como normalmente se le dice en la jerga, porque hay como datos de que un sospechoso se habría ido de la ciudad. Estamos, por ello, en comunicación con la abogada de la familia, doctora Daniela Pavón, para hablar sobre la causa actualmente. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenida, Daniela. Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que está sucediendo en la causa. Bueno, mañana se cumplen cuatro meses del afecto en que apareció el cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa. Nosotros habíamos convocado a una conferencia de prensa el día de mañana. Bueno, un poco para agilizar los tiempos de la justicia, venimos reclamando eso, que hay muchas demoras en las pericias. Venimos reclamando también que está como detenida la investigación y se centra solamente en el detenido. Y, bueno, venimos planteando que la investigación se debe ampliar hacia ciertas personas que han tenido un contacto estrecho con Cecilia en Capilla del Monte. Y, bueno, que es el momento, no ha sido investigado en profundidad. Y este fin de semana, bueno, comenzó a circular un audio que, en principio, fue difundido en Capilla del Monte, en algunos grupos. Bueno, se difundió en la prensa también. Y, bueno, y este audio contiene un testimonio de una persona que narra un hecho, bueno, de haber compartido una fiesta con Cecilia junto a otras personas. Y, bueno, y a partir de así, narra también que sería el punto de partida de la desaparición de Cecilia. Ah, bien. Un dato importante ese. Un testimonio importante para agregar a la causa. Sí, sí, sí. Sí, a ver, ahora estamos trabajando, en principio, resguardar a esa persona, darle las garantías de que preste su testimonio ante la justicia como corresponde. Claro. Y, bueno, ahí en el audio indica tener mucho miedo, haber sido amenazada, así que en este momento nos estamos ocupando de eso, de incluir este testimonio en la causa, pero, bueno, nosotros desde el principio, y digo nosotros, yo como abogada apoderada de la familia y la familia, venimos planteando una línea de investigación que coincide mucho con lo que menciona esta chica en el audio. Ah, bien. Y, bueno, así que esperemos que de una vez por todas, desde la Fiscalía pueden ampliar la investigación y... Claro. Y bueno, y que esto no quede impune. Claro, y se sepa la verdad. ¿Esa persona viviría allí en Capilla del Monte? Sí, pero en el audio también menciona que tuvo que trasladarse del lugar por miedo. Se fue a vivir a otro lado. Sí. ¿Por miedo? Sí. ¿Esa persona estaría amenazada, Daniela? Ahí en el audio lo indica, la verdad que no me consta, hasta el momento no hemos tenido, digamos, precisión de la identidad de esa persona, lo único que sabemos es que se llama María, como lo indica en el audio. Sí. Y bueno, estamos trabajando para dar con esa y darle las garantías. Claro. Y la seguridad y contención para que pueda dar su testimonio. Hasta el momento continuó una sola persona detenida, ¿no? Ustedes, ¿qué opinan sobre esta persona que está detenida? Que primero se hizo cargo y después no, Daniela, ¿es así el tema? ¿Es verdad eso? Había declarado. Sí, la detención de este chico, Lucas Bustos, se llevó a cabo el 28 de abril, a tres días de que apareció el cuerpo de Cecilia, y lo único que consta en el expediente es su declaración en sede policial. Y bueno, y hasta el momento, a ver, con ese tema queremos ser prudentes, estamos esperando las pericias genéticas, que todavía no han concluido después de más de 90 días. Claro. Un reclamo también que venimos haciendo con respecto a esto, ¿sí? A las demoras. Pero bueno, estamos a la espera de que aparezca el chico, Lucas Bustos. Claro, claro, claro. Ustedes ya están continuando investigando, ¿no? Porque nunca quedó resuelta la causa, por más que haya una persona detenida. Sí, sí, nosotros estamos trabajando en este momento en presentar una hipótesis, pero bueno, a partir de este audio también creemos que hay líneas de investigación que tienen que ser introducidas y que se deben investigar y se debe investigar a fondo, porque como menciona el audio también habría policías implicados. Y bueno, eso, queremos llegar a la verdad, la verdad que hasta acá no hemos tenido respuestas satisfactorias por parte de la Fiscalía. Y bueno, hasta el momento, lo único que puedo decir sobre este audio es esto, que vamos a introducir la causa y, bueno, poder comprobar la veracidad mismo, de dónde surgió y poner a disposición todos los recursos para que esta persona se pueda contactar y pueda brindarse testimonio. Daniela, la pregunta sería, ¿por qué la demora de toda esta causa habría gente implicada, gente conocida, gente que tiene poder en esto? ¿Qué pensás vos? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué es raro? Y en realidad no entendemos, no entendemos cómo no se investigó a fondo a la última persona que la vio con vida es Cecilia. Eso es lo que venimos planteando nosotros desde el principio. Si bien se tomaron testimonios de esa persona y demás, creemos que esa persona debería haber sido investigada con más profundidad. Él y su entorno, ¿no es cierto? Claro, claro. Es muy rara la situación. ¿La familia está aquí y continúa en Córdoba? ¿La familia de Cecilia? No, no. La familia de Cecilia se encuentra en Buenos Aires. Bien, ¿de dónde viven, no? Sí, son en Uñez. Bien, bien, bien. Se tuvieron que ir, claro. Pero continúas. ¿Vos sos de acá de Córdoba a Capital? Sí, de Córdoba a Capital. Bien, Daniela. Bueno. Bueno, Daniela, vamos a mantener entonces al tanto de esta situación, este caso. Es muy raro definitivamente, Daniela. Que se esclarezca, ¿no? Que se esclarezca lo más rápido posible y que podamos llegar a esta línea nueva que se pueda sumar, obviamente, a la investigación. Sí, sí. Esperamos eso, que se siga investigando y que, bueno, que se pueda llegar a la verdad. Es todo lo que queremos con Cecilia y por todas las mujeres que, bueno, sobre todo las que están en capilla, ¿no? Que, bueno, esto es una cuestión, digamos, también territorial de ahí. Sí. Y, bueno, es buscar la verdad. Simplemente eso. Así es. Gracias, Daniela. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ojalá que la próxima vez que tengamos que hablar con Daniela, que sea para noticias un poco... Más claras. Esclarecedoras. Exacto. Sobre esta causa, ¿sí? Tan dolorosa. Recordemos que fue una búsqueda intensa. Rara. La búsqueda se lo llevó para otro lado cuando todo el mundo decía, vayan ahí, hay que ir a ese lugar, y ahí se encontró el cuerpo. Es rarísima. Después, cuando detienen al joven, la familia del joven... Primero dijo que sí, después dijo que no. Es rara. Debe ser una de las causas más raras que tenemos en la provincia de Córdoba. Muy bien, Marce. Vamos a una nueva pausa en la información. La última. Ya venimos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancón, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancón desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar Más acciones para afrontar la pandemia. Anunció el aumento del fondo para enfrentar la pandemia por COVID. De 3.500 a 5.000 millones de pesos. Y la incorporación de 97 respiradores más. Lo que da una capacidad total de 882 camas críticas en la provincia. De 326 que teníamos al iniciar la pandemia, casi triplicando su número. El gobernador pidió a todos los cordobeses extremar las medidas preventivas. Y actuar con responsabilidad social para hacer frente a este virus que azota al mundo. Y que aún no tiene vacuna ni remedio. Ahora Mayir Bebes está en los web. Conseguí las mejores prendas para tu bebé en mayirbebes.com. Diseños exclusivos pensados con amor para los más peques. Plus todo el año. Excelente calidad en telas y confección. Con tallas reales. Elegí la prenda que más te guste en nuestra tienda online. Optá por el medio de pago que más te conviene. Y listo, te lo mandamos a tu casa. Aprovechá la promo especial 10% de descuento si pagás con transferencia. El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021. Con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria, las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales. para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes. El programa Cerca Tuyo asiste a más de 8.700 familias carlospacenses. El gobierno de la ciudad continúa trabajando y apoyando a las familias carlospacenses que atraviesan diferentes realidades. Además de las asistencias psicológicas, talleres virtuales, jornadas de vacunación en los barrios, controles permanentes y diferentes acciones de asistencia, algunas de ellas preexistentes y otras que comenzaron a aplicarse a partir de la pandemia por COVID-19. A través del Plan Alimentario Municipal, cada mes, más de 1.900 familias reciben una colaboración alimentaria y son acompañados por asistentes sociales y profesionales del municipio. Por otra parte, se entregan los módulos alimentarios correspondientes al programa provincial PICOR y la Sala Cuna, beneficiando a más de 2.300 familias cuyos niños asisten a los centros infantiles municipales y escuelas públicas. Además, creamos la red online de acción social, en la que junto a clubes e instituciones detectamos las diferentes necesidades que fueron surgiendo por la pandemia y colaboramos con más de 4.500 familias que no pueden realizar sus tareas laborales a quienes se les entregan alimentos no perecederos y verduras. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Farrocentro tiene una gran variedad de stock de metales para construcción. Todo en hierro y accesorios para herrería. Chapas, alambres y tejidos. Consulta por presupuestos a este número de WhatsApp. 3541-231989 Farrocentro, Avenida Cárcano, 822. Y, por lo menos, un botón de aplicación, ¡Gracias por ver el video! ...que atraviesan diferentes realidades, además de las asistencias psicológicas, talleres virtuales, jornadas de vacunación en los barrios, controles permanentes y diferentes acciones de asistencia, algunas de ellas preexistentes y otras que comenzaron a aplicarse a partir de la pandemia por COVID-19. A través del Plan Alimentario Municipal, cada mes, más de 1.900 familias reciben una colaboración alimentaria y son acompañados por asistentes sociales y profesionales del municipio. Por otra parte, se entregan los módulos alimentarios correspondientes al programa provincial PICOR y las salas CUNA, beneficiando a más de 2.300 familias cuyos niños asisten a los centros infantiles municipales y escuelas públicas. Además, creamos la red online de acción social, en la que junto a clubes e instituciones detectamos las diferentes necesidades que fueron surgiendo por la pandemia y colaboramos con más de 4.500 familias que no pueden realizar sus tareas laborales, a quienes se les entregan alimentos no perecederos y verduras. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Momento de ver cómo va a estar, obviamente, el clima, Sofía. Muy lindo, nada que ver. Muy lindo, demasiado lindo. Esta semana muy lindo, la otra más o menos. Muy bien. Bueno, voy a anticipar. Para hoy, la mínima de 11 grados y la máxima de 26 grados, linda temperatura, complicada si esta temperatura para los incendios. Exacto. En San Antonio, mínima de 11 y máxima de 25 grados. En Villa Parque Siquimán, mínima de 11 grados también y máxima de 26, igual que Carlos Paz. La Cumbre, mínima de 7 y la máxima de 21 grados. Los Cocos, mínima de 7 grados, máxima de 21 grados. Capilla del Monte, mínima de 8 y la máxima de 23 grados. Malagueño, mínima de 12 grados y máxima de 26 grados. Le mandamos un abrazo grandote y, bueno, ojalá que paren esos incendios a toda la gente del norte del Valle de Punilla que nos ve, ¿eh? Gracias. Así es, Marce. Pronóstico extendido y acá está lo que deseamos hoy, Marce. Por Dios, Sofía. Lo que esperemos que así sea, que pueda haber alguna caída de una llovizna, algo, ¿no? Una subida, sí, sí. Mañana, mínima de 12 grados, máxima de 26 grados en Carlos Paz. Bien. Y el miércoles, mínima de 7 grados, máxima de 22 grados, seminublado. El jueves baja un poco, mínima de 7 y la máxima de 19, seminublado. Y el viernes sube, vuelve a subir, mínima de 8 y máxima de 23 grados, ¿eh? Bien. Ahí está, bastante, bueno, se va terminando agosto, va a ingresar septiembre. Septiembre va a ingresar fresco, le digo. ¿Eh? Bueno. Se va a ingresar un poco fresco. Bueno, vamos, vamos a disfrutar esta semana como se pueda, ¿eh? Así es, ¿nos vamos? Nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con toda la información. Gracias por estar del otro lado hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!